Yeeeeeeeeeeeeeey Y eeeeeey Y aquiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Riusplay En un nuevo gameplay de Minecraft Estamos con Invictor y con Mayo Hola chicos, que tal? Hola Rius, hola Pollo Que tal? Hola Todo muy bien Muy bien, y vosotros que tal? Hola Pollo Mira como te sigue un pollo Esta siguiendo el pollo Hala Esto, es tu hijo Esto hijo Que me sigue Mira como te sigue Pero déjame Dejame, pesado Yo creo que cuando salió del huevo estaba Rius cerca y ahora se piensa que su padre Que no soy tu papá, déjame pa Bueno chicos voy a explicar un poquito de que va el vídeo, vale El vídeo va a tratar de lo siguiente Tenemos tres sitios, vale, como veis Cada uno va a ir dentro de uno de ellos Y tenemos que minar hasta la bedrock En tan solo, yo creo que en cinco minutos ¿Puede ser? ¿Cinco minutos? ¡Cinco minutos! ¡En cinco minutos! Y una vez que pasen los cinco minutos chicos Saldremos a la superficie Entra pollito, ¿cómo te voy a llamar? No sé, ya veremos cómo te llamo Una vez que terminemos de minar todo Lo que tenemos que hacer, por cierto, es coger las cosas del cofre Es salir fuera y contar Cuántos minerales tenemos cada uno ¿Vale? Dependiendo de cuántos Bueno, yo lo voy a ganar Lo vas a ganar tú Pero si consigo diamante, ¿cuenta más o cuenta menos? Claro, dependiendo del mineral que saques, pues cuenta más o cuenta menos Ah, el carbón no cuenta mucho, creo El carbón es lo que menos cuenta, claro El carbón y la resto Y la resto El cagón El cagón y la resto El cagón y la resto Oye, yo ya voy a picar ¡Lo vemos! Vale, pues empezamos en Tres, dos, uno ¿Por qué me faltan los pantalones? No los tenía puestos Y... ¡Ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya! Empieza la minería Vale, lo primero, lo primero recordad Es, 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 es arena La arena se pica muy lento La arena, ¿por qué? ¿La arena? Porque no hay una pala Oye, que no hay un poco de diamante ¿Pero cómo hay un poco de diamante? Se acabas de empezar Ay, sí es cierto La grama cuenta mucho La grama no cuenta nada Solo los minerales Oye, que nada más que tengo arena Nada más tengo arena ¿Serio? Pero es que tiene que picar para abajo Pica, pica para abajo Ya verás Solo tengo tierra No hay nada ¿Por qué no me estoy? Que no hay nada ¿Alguien ha encontrado algo? La piedra cuenta, ¿verdad? No, la piedra no cuenta Vale, ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Tengo carbón Tengo carbón Tengo carbón ¿Tienes carbón? Tengo carbón, vale, vale Ahora después tenemos Cuánto puntúan cada mineral Oye, vais muy rápido vosotros, ¿no? ¿Cómo lo sabes? No, porque os veo Uy, el pollo Qué leche se ha pegado Porque os veo el tag muy abajo Estoy mirando muy rápido No encuentro nada Pues mira Me voy bajando Oye No he encontrado Ni carbón aún ¿En serio? Yo sí No he encontrado ni carbón Yo ya tengo carbón ¡Eh! Que he caído más grande Que tienes que Que nos va a ganar Que nos va a ganar Eh Si mato Si mato un vampiro de estos ¿Me cuenta cómo apuntó? No, eso no vale Oye, dile a tu pollo Que te ayude a encontrar diamantes Es verdad, pollo Ayúdame a encontrar diamantes, pollito Eh, tengo carbón Tengo carbón Yo también Vale, vamos a hacer una cosa Vamos a contar la piedra Vamos a contar la piedra Con el mineral Oye, escucho agua por aquí, ¿eh? ¿Escuchas agua? Vale, aquí hay caídas más locas Hay aquí Restón ¿Restón? ¿En serio? ¿Ale encontré un restón? Sí, 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 sí Vamos Pero Víctor está muy abajo, ¿no? Sí, pero Víctor está ya Si es que hay unas caídas aquí Aquí tengo carbón ¿Ya dio? Sí, tengo carbón El carbón vale mucho, ¿no? Me habías dicho El carbón vale como 5 puntos Claro, el carbón 5 El iron 7 El diamante 10 Toma ya el diamante ¿Y la redstone? ¿Y la redstone vale 6? ¿La redstone no vale, no? Sí ¿La redstone no vale? ¿Sí hay mucha? Ah, es verdad La redstone, bueno No, es verdad No cuenta la redstone Alá, pues es lo único que tengo, chulo Eh, tengo Hay agua aquí ¿Por qué hay agua? También aquí conmigo Aguas yo, eh, Rius Que te robo, eh Tus diamantes Que, que me he encontrado agua aquí Ah, que tenéis diamantes Yo no ¿Cómo tenéis diamantes? Yo no encuentro nada de diamantes ¿Qué es esto? Me hice lo más caca, Rius No, toma Iron, iron ¡Wow! Vamos ¿En serio? Sí Iron No, lava, lava Lava, lava Lava No, me quemo Me quemo Me quemo Me quemo Me quemo No, no Que pierde, que pierde No, que me quemo de verdad Me quemo de verdad No, yo quiero ganar Vale, vale No me estoy Ya, ya Ha dejado de quemarme Deja de quemarme ¿Y tu pollo? ¿Está bien? Mi pollo sigue aquí Casi se mete en la lava también Pero está vivo Está vivo Está vivo Hola Resto al fin Resto, en serio Pero si no valía La resta al final Ya, hemos dicho que no valía ¿No valía? ¿En serio? Bueno, pero me encontré uno Nada más Se emocionó Se emocionó Claro, lo has dicho tú Pero no valía nada eso ¿En serio? Yo lo dije Ah, sí, es cierto Sí, es cierto No, pero si queréis Puede que valga puntos, eh Pero Sí, porque tiene Oye, pues yo Yo aquí acabo de encontrarme Una mena de agua entera ¿Una mena de agua? Sí Pues tapala con ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy tapando? Oye, voy a ver si arriba No me dejé algún diamante o algo Ah, es lo que estoy haciendo yo también Si arriba te dejaste algún diamante ¿Cómo te vas a dejar diamante arriba? Pues puede ser que alguien Me haya dejado algún diamante por ahí Mike, por ejemplo Claro, sí Mike te va a dejar así diamantes Se nos quedaría para él Puede ser, puede ser Todo puede pasar Todo puede pasar Pues yo ya no tengo nada Yo subo a la superficie ¿Has terminado ya? Sí Y yo tengo piedra Qué rápido eres, ¿no, Víctor? Minando Piedra y grava ¿Piedra y grava solo tienes, en serio? Sí Uh, casi, casi Casi me caigo la grava otra vez Pero, Riu ¿No has encontrado nada? Sí Claro que he encontrado Ahora vas a flipar Si he ganado yo ya Que dice yo ya tú Yo ya tú Yo ya he ganado ¿En qué altura estoy? Estoy en la 18 Uf, aún me queda para bajar ¿Eh? A ver qué va a ser diamante siempre Pero la piedra del fin no se puede romper Yo quiero pasar a tu lado A robarte Es sí, claro La piedra del fin o la piedra ballena No mames, qué asco Uy, qué tistoso, Riu ¡Diamante! ¡Diamante! ¡No! ¡En la lava! ¡No! 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 ¡Se muere, que se muere, que se muere, que se muere el pollo! ¡Dios, no mueras! ¡No! ¡Se ha caído toda la lava, tío! ¡El diamante! ¿En serio? ¡Se me ha caído el diamante a la lava! ¡Qué mala suerte! Vale, pues tengo oro ¡Más diamante! ¡Más diamante! ¡Más diamantito! ¿En serio? ¿Pero cómo tiene tanta suerte? ¡Toma, chaval! ¡Toma! ¡También tengo oro! ¡También tengo oro aquí! ¡Tengo oro! ¡Tengo oro! ¡Tengo oro! ¡Madre mía! ¡La suerte que tengo! ¡Riu! ¡Dime! ¡Volta hacia arriba! ¿Qué pasa? ¡Lo estoy viendo! ¿Qué hacéis? ¡Que ya estamos! ¡Cuidado! ¡O lo voy! ¡Toma hacia atrás! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Yo te voy a mirar! ¡No, no! ¡Iros de aquí! ¡Iros de mi sitio! ¡Que yo estoy a punto de terminar! ¡Y he encontrado muchas cosas! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No! ¡A ver! ¿Para qué miras así? ¡Si con que mires uno ya basta! ¡Para saber si hay algo! ¡No! ¡El de los huecos no lo sabe! ¡Carol! ¡El de los huecos no lo sale! ¡Y Víctor! ¿Puedes dejar de morirte? ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Yo llamo Boy Riu! ¡Nad más te tenía saludar! ¡Pero mayo ponme agua! ¡Se está yendo muy rápido mayo! ¡Pero yo no te quité nada! ¡Te lo juro! ¡Si tu isla no tiene nada! ¡Tu parcela! ¡Vale! ¡Tu isla! ¿Tu isla? ¿Estamos en Skyward? ¡No tiene nada! ¡Vale! ¡He terminado! ¡He terminado! ¡Vamos por arriba! ¡Una hora después! ¡Ya sacamos los días! ¡NOOOOOO! ¡Prrr! ¡Prrr! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Riu! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pero qué imbécil! Adivina de quién es el pollo. ¿El pollo? ¿De quién es el pollo? ¿El mío, no? ¿De quién es el pollo? ¿Qué? ¿Adivina de quién es el pollo? ¡Hala! ¿Me gusta la mayonesa, el pollo? ¿Me ha matado al pollo? ¿Me ha robado al pollo? ¡No! 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 ¡Eh! ¡Dame el pollo! ¡Dame el pollo! ¡Dame el pollo! ¡Dámelo! ¡Que no! ¡Devuelve el pollo! ¡Que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡Que me lo han quitado! ¡Devuélveme mi pollo! ¡Que me lo han robado! ¡Ay, ay, ay! ¡Que me lo han robado! ¡No! ¡A tu casa! Bueno, vamos a hacer un recuentito Vamos a hacer un recuentito de que ha tocado cada uno Venga, vale, va Venga, vamos a hacer un recuento de todo lo que cuenta Cuenta El carbón La mena de hierro El oro Y el diamante también cuenta Si yo tengo tres ¿Qué? ¿Cómo que tienes tres diamantes? Yo tengo Va, ¿Qué tienes tú, Víctor? ¿Qué tienes tú? Vale, mira, mira, mira Abre mi cofre A ver Víctor, tienes 9 de carbón Y 6 de Redstone Vale, vale A ver, Mayo, venga A ver, a ver, yo A ver, yo, a ver, yo Mayo tiene Uno de tierra ¡Que me he hecho unas cosas! ¡Me lo robaron! Bueno, Mayo, me y te voy a regalar una cosa, Mayo Toma, granito Hala, yo también tengo que regalarte Toma, Mayo, toma Te regalo muchas cosas Bueno, a ver, hijo ¡Que me ha matado! ¡Que me ha matado aquí! Y a mí me ha tocado, atención 18 de carbón 4 de hierro 4 de oro Y 3 de diamante No se ha ganado, mayo Como nos ganó el pollo Yo que tengo a su pollo, mira El mío ya, míralo, míralo Ya me he cansado, ya me he cansado Que te calles ya Pero no vayas a mato No vayas a mato Ya me voy Bueno chicos, ya sabéis Si os ha gustado este vídeo, dejad un pedazo de like Suscribiros, si queréis más como esto Dejadlo en los comentarios Y pasaros por el canal de mis compañeros que está en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Y chao, chao ¡Adiós!